Luego de los incendios que se suscitaron en la selva del Amazonas en Brasil, el cantautor colombiano Juanes declaró que le aterra la locura con la que los líderes del mundo están manejando al planeta. El artista opinó respecto a las manifestaciones que diversos colectivos de mujeres han llevado a cabo en contra de la violencia de género y los feminicidios. Ser mujer en Latinoamérica es muy difícil, ser niña en Latinoamérica es muy difícil y yo creo que lo que está pasando con esta violencia hacia las mujeres, pues es que yo no lo puedo entender, pero hay un tema muy profundo de educación, de educación y creo que hay que empezar a cambiar sus valores desde el principio y tener más cuidado con cómo estamos hablando con nuestros hijos, frente a cómo frenar eso, es un tema para mí es de educación. Creo que lo que está pasando en estos últimos años es muy valioso porque de alguna manera la mujer está tomando lugar y está dándose su espacio y está diciendo aquí estamos y todos lo están apoyando. El ganador de varios premios Grammy se presentará este 25 de octubre en el Auditorio Nacional y en otras tres ciudades, con Más Futuro que Pasado, el título de su próximo disco. Estoy muy contento porque ha sido como una oportunidad para experimentar y buscar y con los sonidos de la música popular, especialmente la cumbia, la huasca que es la región, la música de la región de donde yo vengo, que es Medellín, Antioquia, Colombia y el ballenato también que me encanta, siempre ha estado pues en mi música en general y he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes productores, gente joven de otra generación, de otros generos musicales, ha sido como abrir la puerta un poco y sentir el aire fresco, como que volverme a reinventar y aprender mucho de ellos y también compartir el conocimiento que yo he tenido durante estos años. Gracias. 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 Gracias.